Tú me quitaste el aliento Me robaste en un beso mis suspiros y mis sueños Tan solo con mirarte, tan solo con probarte Tú te metiste en mi vida Como de juego entraste y no encontraste la salida Te adueñaste de todo, me cambiaste la vida Con tu belleza y con tu astucia me enredaste Y de mí te adueñaste ¿Con qué derecho obligas a mi mente a que te piense cada día? Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasía Desde aquel día en que yo te hice mía ¿Con qué derecho te adueñaste mi alma, mis latidos y mi cuerpo? Me obligas a que seas tú mi único alimento Y ya no puedo sacarte de adentro ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Es el sueño Y yo a las doy el derecho ¿Qué le hace? Es la banda rancho viejo La banda, no, 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 oiga Tú te metiste en mi vida Como de juego entraste y no encontraste la salida Te adueñaste de todo, me cambiaste la vida Con tu belleza y con tu astucia me enredaste Y de mí te adueñaste ¿Con qué derecho obligas a mi mente a que te piense cada día? Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasía Desde aquel día en que yo te hice mía ¿Con qué derecho te adueñaste mi alma, mis latidos y mi cuerpo? Te obligas a que seas tú mi único alimento Y ya no puedo sacarte de adentro ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Me quitas el sueño